¿Qué es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza? Terminal C, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Todos los puestos de check-in de Aerolíneas Argentinas. Vuelos internacionales y también hay una serie de vuelos domésticos. Que conectan a esta terminal internacional con el resto del país. Voy a estar cubriendo la ruta Buenos Aires-Córdoba. Ahí tenés otros mostradores también de check-in de Aerolíneas Argentinas, de JetSmart y de Flybondi. Porque también hay los primeros vuelos de la mañana. Vuelos domésticos de las empresas low cost. Hoy se vuela desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Rumbo a Córdoba, en el AR-1546. Está partiendo de las 6.40. También vemos otras conexiones domésticas. De Aerolíneas Argentinas, Trelew, Resistencia, Mendoza, Tucumán, Río Gallegos. Y Santa Fe, mirá. Ese en el horario nocturno, casi tarde-noche. Y también tenés las conexiones con los primeros vuelos de JetSmart y de Flybondi. Que parten desde aquí, desde la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Si vivís en zona sur de la provincia de Buenos Aires, es una opción conveniente. Seguramente con el tiempo se agregarán frecuencias desde este aeropuerto en cuanto a los servicios domésticos. Pero para todos aquellos que viven, y aquellas que viven desde Temperley para este lado, es mucho más conveniente llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La aeropuerto de la seguridad, gracias. La aeronave Embraer 190 dispone de cuatro puertas con toboganes inflables, ubicadas dos en el sector delantero, dos en el sector trasero, y dos salidas de emergencia sobre las alas. Todas las salidas están señalizadas. En caso de evacuación, deje sus efectos personales a borde, pero sea de acuerdo con las instrucciones de la tripulación. De ser necesario, sistema de iluminación de emergencia de los vieras y de dicha salida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 de Córdoba Hub Córdoba de Aerolíneas Argentinas este 737-800 que está en imagen procedente de Salta se va a Bariloche los pasajeros una vez transitando La Manga se dirigen por este pasillo y quienes tienen que hacer conexión ingresan al sector de conexiones sin tener que salir y volver a ingresar ¿Vas a hacer la cooperación? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video